Yo les quiero comentar que tengo presente perfectamente cuando fue esa fotografía, fue un acto de campaña, cuando se hizo un foro, y que fue una gran cantidad de abogados. Y él estuvo, lo recuerdo perfectamente. Y les quiero comunicar que he hablado con el fiscal para ver todos estos asuntos relacionados con él. Y lo único que les puedo decir es que yo no tengo ningún interés en defender a nadie, ni tampoco en inclinarme hacia algo, pero sí me interesa mucho. Estar muy oportunamente en la comunicación con ustedes y decirles que mi única relación con el señor Pérez Zárate es esa fotografía que fue tomada en campaña. ¿Le prestó el fiscal? De ahí para allá, yo no tengo ni por qué acusarlo ni por qué no acusarlo, porque al final de cuentas yo no soy ni el MP, ni tampoco soy el juez. Pero la fiscal le precisó bien cuál es su situación legal. Sí, ya la fiscal ya la tiene muy precisa, entonces seguramente él les podrá dar información respecto a los casos. Pero de lo otro, lo único que les puedo decir es que efectivamente es una fotografía que se dio en los tiempos de campaña. Él fue a un foro y ahí, por supuesto, hubo alrededor de 500 o 500 abogados. ¿La capuñol cuántos?